El Banco Central Europeo baja el tipo de interés al 0,75% el mínimo histórico del euro. La decisión supone rebajar en un 0,25% el actual tipo de interés del 1%, que ya suponía su mínimo histórico y que volvía a estar en vigor desde diciembre pasado. Esta acción del organismo de Frankfurt era ya esperada por parte de los inversores y todavía está por encima de los tipos de interés de los otros bancos centrales de referencia. El Banco de Inglaterra lo tiene en el 0,5%, la Reserva Federal estadounidense entre el 0 y el 0,25% y el Banco de Japón entre el 0 y el 0,1%. Las expectativas de inflación para la economía de la eurozona se continúan situando en la línea de nuestro objetivo de mantenerla por debajo, aunque cercana al 2% a medio término, explicó el presidente del BCE, Mario Draghi, para justificar esta baja de intereses. A su vez, el crecimiento económico en la eurozona se mantiene débil y se agudizan las incertidumbres que pesan sobre la confianza. De hecho, varios analistas consideran que la rebaja del BCE no es suficiente. Tres institutos de coyuntura de Francia, Alemania e Italia, indican que la eurozona entrará en recesión tras el segundo y tercer trimestre de este año. Incluso la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cree que Frankfurt debe comprar deuda pública y no esperar que lo hagan solo los fondos de rescate.